¡Ay, ay, ay! ¡Todo se va en la arena! ¡Eso, se va en la arena con sentimiento! ¡A poco al baño! ¡Pero que viste, baño! ¡Nas no te quiero! ¡Bienvenidos, amigos y invitados! ¡Bienvenidos! ¡Vale con gusto! ¡Vale con gusto! ¡Y no me lo veas en la cajita! ¡Virme! ¡Porque no te quiero! ¡No te quiero! ¡Suscríbete! ¡Subirme con gusto! ¡Vale con gusto! ¡Vamos para la arena! ¡No te quiero! ¡Suscríbete! 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 Y que viva el localito Que viva Viva los traigas Que viva Y que vamos a bailar mujeres Comilito, comilito, comilito Así, 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 así Muy bien A la familia Moya Familias de la cama A la mañana a la familia de la cama La familia de la turre Volvete a la suerte Soy llorando Soy llorando Verá Solvete Así me estés Mujer Para la mujer 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 Porque si te lo caí, se mueran Vente pa' más que sí ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Voyan a los amigos de Puerto Ramos! ¡Voyan a Rampo Blanco! ¡Dómenos! ¡Voyan a Vene San Roque! ¡San Roque! ¡No pasa bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Voyan a Vene San Roque! ¡Si se baile de Puerto Ramos! ¡Caleta es San Roque! ¡No pasa bien! ¡No pasa bien! ¡No pasa bien! ¡No pasa bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están las familias de la torre? 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alargadran! ¡Sí! ¡Gracias! y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.